Y bueno, un hombre murió en un choque con fuga en New Haven, Connecticut. Los equipos de emergencia respondieron a la cuadra 1400 de la calle State durante la madrugada. Una vez allí, pues la policía dijo que encontraron a Luis Timbila y le brindó asistencia médica, pero luego murió a causa de sus heridas. Según los investigadores, el vehículo involucrado en la colisión no permaneció en la escena. Los testigos describieron el vehículo como un Honda Civic negro con daños en la parte delantera. Se informó que viajaba en dirección hacia el norte. Es que la preocupación aumenta para las autoridades. Revisemos estos datos que ve en pantalla. En el último mes, hubo 47 vehículos involucrados en accidentes, de los cuales 64 han tenido que ver con peatones. Esto se ha presentado en 21 incidentes en total. Y para que nos cuente más sobre este hecho, pasamos con nuestra Doris Vardales, que estuvo en el lugar. Yo no sabía qué decir. Estaba yo en shock. Yo dije, oh my God, lo mataron. Y eso fue lo que pasó. Cruzaba esta vía principal cuando un vehículo lo atropelló. Luis Timbila, de 41 años, fue pronunciado muerto en la escena. Iba cruzando la calle para su auto. Y cuando cruzó la calle, el carro venía esmandado de allá con las luces apagadas. Y no lo vio. Y ahí se lo llevó enredado. Según la policía de New Haven, se trata de un vehículo Honda Civic negro. A este vehículo lo seguía otro Honda Civic. Ambos continuaron en dirección hacia la ciudad de Heimden. De acuerdo a vecinos, Luis salía de una reunión familiar cuando ocurrió el accidente. Había una pelea más abajo. Yo no sé lo que pasó, que el carro venía huyendo. Este testigo, previo al choque, dijo escuchar unos disparos. Pedimos verificar esa información. Autoridades respondieron que por el momento no se han reportado disparos en el área. Sin embargo, no se descarta que haya pasado. La sangre todavía está ahí. Esta carretera donde vemos carros pasar a toda velocidad y en altas horas de la noche, según testigos, los paros no alumbran lo suficiente. Y esta curva hace difícil ver cualquier peatón cruzarse, lo que ha causado varios accidentes. Y es probablemente mínimo 10 accidentes por año, porque los autos vienen muy rápido por esta curva. Este vecino, quien vive en el área por varios años, dijo conocer a la víctima. Lo describe como un buen hombre y muy trabajador. Autoridades le piden a los residentes que puedan tener información al respecto, que se comuniquen con ellos de manera anónima al número que ve en pantalla. En New Haven, Doris Verdales, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.